hola qué tal amigos y amigas del signo de virgo les habla su amiga isabel rido espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene virgo vamos a comenzar con tu cristal y tu ángel para esta semanita que te quieren decir los ángeles y te sale la piedra peridoto es una piedra verde que me encanta este color y nos habla de lecciones vitales que vienen a tu vida dice puedes liberarte de un patrón negativo recurrente negativo recurrente algo que haces continuamente imaginemos el virgo poco control emocional o un berrinche o algo que haces continuamente que tú sabes perfectamente bien que está mal te piden por ahí que reestructures ese patrón que lo hagas lo menos posible hasta que por fin se acabe esa situación virgo dice rezándole a dios para que te permita conocer la lección y la bendición que dicha situación te ofrece quizás por ahí le riñes mucho a un familiar a un padre una madre hay que hacerlo lo menos posible virgo dice que hay algo que repites que necesitas cambiar en tu vida tú sabes exactamente qué es bien vamos con las cartas españolas no es cierto también vamos con el oráculo de fin de siglo ya me quiero adelantar a ver con quién vas a lidiar en esta semanita con quién va a lidiar en esta semana virgo y te sale un viaje un viajero un alto honor y un hombre pues con dinero o importante en el fondo de la baraja alguien desesperado alguien desempleado ok y no creo que sean mis virgo bien algunos de ustedes están enamorados de una persona o que viaja o que es extranjera que en el pasado tuvo dinero pero de momento no una persona que fue importante pero que de momento no esta persona va a acudir a ti virgo esta semana para pedir tu ayuda o tu consejo un acercamiento que pudiera también ser de índole romántico bien vamos con las cartas españolas para ver qué viene esta semanita para mis vivos que viene para virgo que viene para virgo bien para virgo te sale el haz de oros una entrada de dinero también significa una carta blanca para comenzar cualquier cosa que tú desees y te va a ir bien por la casa de la sota de copas contacto con alguien de cáncer escorpio piscis y un caballero de bastos contacto con alguien de fuego aries leo sagitario aquí veo claramente una pareja algo que se inicia pronto una propuesta que llega para ti en esta semanita y yo aquí dos personas esta persona pudiera ser de origen extranjero o simplemente viene geográficamente de otra parte la sota de bastos el caballero de oros y el rey de copas por ahí una persona en familia te va a marcar pudiera ser un padre o una madre alguien va a estar buscando de tu apoyo tú de tu asesoría y pudieras tener contacto por ahí con cuñados primos no lo sé quizás una invitación a una reunión algo importante para esta semanita cinco de oros dos de bastos sota de espadas y cuatro de bastos en el fondo de la baraja se queda el tres de oros una semana bastante feliz noticias que te van a hacer muy 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 felices bueno que dicen mis virgos que tengan trabajo o que tengan un negocio noticias positivas en cuanto dinero firmas de contratos un camino con una persona importante una persona que tiene pues un negocio o que es recursos humanos algo que se va a firmar esta semana un nuevo camino dinerito que viene por ahí para mis virgos vamos a sacar unos dijes para ver qué viene para esta semana para rico ok virgo algo que se estabiliza pudiera ser un contrato una vida familiar un amor pero algo que se estabiliza que se queda durante largo tiempo también pudiera ser tu salud por acá te sale un conejito temas pasionales temas que tienen que ver con la vida sexual quizás la visita de un ginecólogo bien por acá te sale una estrella la estrella de david nos habla de suerte nos habla de un camino de ser divinamente guiados pero también nos habla de tener el contacto virgo con alguien de diferente religión que tú por acá te sale un velero nos habla de un viaje pero también nos habla del regreso de una persona que tenía largo tiempo que no veías por aquí te sale que es esto una jota una jota y arriba pues como una corona así que nos habla del contacto esta semana con una persona muy importante puede ser un gerente general un director general un gerente alguien que su nombre empieza con jota y por acá un muñeco de jengibre pudiera ser contacto con navidad con diciembre o con alguien de sagitario por acá una hojita nos habla de cambio de piel de cambios de situaciones de novedades pero también me recuerda alguien del signo de libra también pudiera ser escorpión bien te sale un avión así que un viaje inminente virgo para ti o alguien regresa a tu vida alguien de lejos bien vamos a sacar las iniciales de persona personas que están pensando así que mejor lo hago de una vez a abrir bien desde la letra p la letra u la letra s la letra s la letra y latina la letra e y la letra es mucha letra ese mismo ok vamos con el fairy tale puede también ser el final de un apellido fernández hernández hernández y que termine con este porque es mucha es o quizás en su nombre tenga mucha ese pudiera ser samuel vamos a ver qué viene con tu destino amoroso con este fairy tale que es el normal reinterpretado bien sea la carta de el buque la carta del libro el niño la niña los caminos o cruce de caminos la casa el ancla de nuevo te sale el ancla te salieron en los dijes y aquí también te sale así que una relación amorosa se estabiliza alguien viene de lejos a visitarte alguien quiere hacerte una confesión de amor alguien que estaba alejado o alejada pues se reconcilian me habla de una propuesta amorosa de un amor secreto algo que se inicia o se reinicia un camino de cruce de caminos pudiera ser una encrucijada entre dos amores entre dos situaciones o entre el amor y el trabajo una visita y alguien que quiere quedarse pues un buen rato contigo quizás para siempre virgo por acá se quedaron los ratoncitos en cuidado virgo con los robos con los asaltos así que cuida muy bien tu celular tus pertenencias bien vamos con el mensaje de este talos de los animales que es uno de mis favoritos a ver que viene para mí está oro en esta semanita que viene pero tauro en esta semana que viene perdón para virgo esta semana quizás por ahí tengas contacto con alguien de tauro bien bien vamos a ver virgo que viene para ti esta semana te sale la princesa de primavera una nueva persona entra en tu vida una persona que viene a transformarlo todo una persona distinguida una persona que puede ser contigo enérgica extrovertida optimista y creativa pero que básicamente va a ser contigo muy buena persona la luna nos habla de sentimientos cambiantes de sentimientos ocultos de energía femenina de algo que está oculto pero mis virgo intuyen absolutamente todo el soñador nos habla del nuevo inicio de comenzar un nuevo romance de algo que se está comenzando algunos de mis virgo tienen nostalgia por un amor del pasado algo que se cerró que pudiera reabrirse la llegada de otra persona más a tu vida un rey de invierno una persona que es bastante inteligente imparcial respetada impasible una persona que tiene un puesto importante en una empresa y el 2 de otoño el tener que tomar decisiones entre dos dos personas los caminos dos situaciones o dos trabajos y tener indecisión así que virgo semana en la que tienes que tomar decisiones 2 de primavera de nuevo me habla de un tema de indecisión pero también nos habla de puedes sentirte un poquito diríamos confundida entre dos personas y tener que tomar acción vamos a ver el mensaje que te dice por acá dice tu visión creativa y dedicación a tu proyecto te han aportado un gran éxito de hecho puede que te convenga hacer tus con un socio que te ayuden tu empresa o incluso aumentar el número de personas que colaboran contigo así que nos habla de nuevos inicios de algo muy incipiente y del buscar colaboración con otra persona pero en cuestiones amorosas nos habla de una persona que llega a tu vida importante que comienza con el pretexto de colaborar pero que busca realmente tener un romance contigo bien me gustaría hablar de manera general que es lo que viene para ti esta semana virgo con estas cartas y dice que si sigues tu intuición que es algo que tiene mucho mis virgo en el entorno de trabajo vas a acertar pero debes estar pendiente de todo virgo estás en un buen momento para alcanzar el objetivo profesional que te habías propuesto ten cuidado con los descuidos en la parte de la economía puedes llegar a perder dinero no gastes mucho tendrás que hacer gala de toda la fuerza de voluntad para no gastar de más por ahí volverás a reunirte con un amigo con una amiga muy especial después de mucho tiempo no rehaces no perdón no rechaces la ayuda de un amigo ante las dificultades que puedas tener fíate te vendría bien realizar algún tipo de actividad artística que te interese en el amor el apoyo de tu persona interés era crucial en este día así que escúchale y pon atención en manera de ti un magnetismo especial que traerá a todos te encuentras muy bien y con ganas de viajar a donde sea para animarte más está bien pero podrías dejarte de llevar por los nervios trata de controlarte por tu salud virgo esos cambios de actitud esos cambios de emociones pudieran afectarte sobre todo por ahí me dice alguien te provoca pudiera ser un familiar un ex amor alguien que te exalta y debes evitar esa situación así que aléjate de personas tóxicas o de situaciones que te atraen pues tristeza así que permanece positivo positivas en esta semanita porque vienen noticias importantes de dos personas y vas a tener que tomar una decisión en amigos y amigas de virgo eso es todo por mi parte espero que te haya gustado la tirada no te olvides suscribirte a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like por ahí y youtube nos puso un nuevo icono que es un corazoncito que dice gracias te agradecería muchísimo virgo si te gustó esta evidencia tocar ese botoncito tiene amigos y amigas eso es todo por mi parte suscríbete suscríbete suscribir como dicen en francés a la próxima a la próxima